Hola amigos, aquí nos encontramos pegados al Salvador con todos los amigos que van a ir a trabajar allá. Gracias a Dios nos dieron un trabajo y hay que irlo a sacar, ¿verdad? A sembrar unas 15 o 20 manzanas de milpa, se va a fumigar, chapear y los respectivos van a sembrar el maíz. Así es que ahí nos encontramos, ahí pues pasamos a almorzar, ahí estamos todos, somos 15 personas las que llevamos por allá. Ahí está Cristian José, ¿cómo va a sentir la comida Cristian José? Rica está. ¿Qué te tocó vos? ¿Pollo o qué? Pierna y creo que... Pollo horneado. Un pedazo que no sé qué era, pero está un poco duro. A mí me tocó el guisado y está muy rico, muy sabroso. A mí me gusta mucho, pero... Y ahí está José Cristóbal, miren. A mí lo que más me gusta es el pellecito. Hola José Cristóbal. Saludos. Y ahí está mi esposa, Aura. Me acompaña y ahí veníamos, pasamos dejando un poco de silo también, ahí a Gutiapa. Y gracias a Dios pues ahí trabajo y ya hoy pues ya nos vamos a mirar con un buen grupo de trabajadores. Quieren que sean 20, por tres meses nos van a dar trabajo aquí, aquí un lugar muy especial, ¿verdad? Así es que ahí van todos. Ya unos ya pues ya comieron, otros ya en el baño y para seguir el camino. Ahí vamos con todo y bombas, chuzos, machetes y... Porque encuentran una mazacuata y ya la batan y... La hacen frita. Y después se hacen botas. Ah, hacen botas. Pues así es, ahí está. Con botas. Ajá, botas de mazacuata. Con fincho. Ajá. Ahí está José Cristóbal, bien. También ahí va, es madrugó porque a las cuatro le va a estar... Bueno, bueno pues, ahí está Marcos en el palomo viajero, seguimos la ruta. Estamos en el amatón. Aquí llevamos todas las chivas, miren. Ahí llevan lona los cabrones porque no quieren mojar, dice, sus bombas de cama, de mochila, todo. Ahí van, ahí vamos preparados ya ahí en el palomo viajero. Gracias a don Walter, ¿verdad? Menéndez que nos está dando trabajo. Y así es como nos venimos en toda la ruta, ¿verdad? Desde allá de Nueva Concepción hasta El Salvador. Ahí vamos ya llegando al lugar, al destino. Ahorita pasamos a almorzar, ya es mediodía. Y así se ve todo esto por acá. Muy rica la comida aquí. Ahí los que han pasado a comer por acá sabrán lo mejor porque... Ellos saben que es sabrosa la comida y todo esto por acá. Tal vez conocen a Emerson, ahí miren que anda perdido, dice. No se aleja mucho del camión porque no lo dejan. Bueno, jóvenes. Ahí ya vamos caminando, entonces aquí es donde pasamos a almorzar. Se llama Comedor y Refacciones Verónica. Muy rica la comida por acá. Así es, jóvenes, que ahí vamos de rumba, dijo uno. Que sea por un par de días. ¿Dónde he llegado esos tres meses los que nos van a dar chance? Entonces, siempre y cuando nos portemos bien y hagamos bien el trabajo, ¿verdad ustedes? Y ya así es como caminamos. Dejamos la casa por 20 días, descansamos 6 días y de ahí volvemos a venir y volvemos a ir. Así vamos a estar. Y ojalá Dios quiera, pues nos salga todo bien y seguimos el camino, ¿verdad? Algo muy bonito porque yo siento que vamos a tener un futuro muy bueno más adelante porque ya con la expresita o la comama de la gente, ¿verdad? Ya hacernos un buen grupo, ya nos podemos ir a otros lados porque también tenemos pendiente un trabajo allá en Izabal que quieren que le sembremos Cuba. Y entonces, pues ya ahí ya podemos decidir irnos unos cuantos días por ahí y ir a sacar ese trabajo también, ¿verdad? Ya ahí ya tenemos otro asunto que ir a hacer y así se ve todo esto por acá. Miren, aquí tienen fresco de Jamaica, tamarindo bien rico de ustedes, bien frío. Todo esto por acá, así se ve, bien delicioso, bien aseado. Y también tienen sombreritos, ¿verdad? A todos los que les gusta el charro, pues aquí hay, ¿verdad? El de la Matón, su tía, ahí está, ahí hay unos de todos los colores, hasta para las muchachas, miren. Tienen una cintia rosadita, negros y de varias clases de sombreros. Ahí están muy bonitos, bebidas también, lo tienen bien rico uno aquí, aquí no hay de dónde quejarse. Pues, ¿cómo sube la comida? ¿Cómo la sintió? Bien, bien rica. Bien rica, ¿verdad? Sabrosa. Y la amabilidad es bien bonita aquí, todo es bien rico. A todos nos sirvieron bien, éramos como 18 personas y las tortillas bien hechas, a mano. Y se va el palomo viajero, pues ya le subieron su trocito, porque como este no le sirve el freno de mano, pues le cargan su trozo. Y aquí en Guatemala acostumbramos a andar con un trozo, todos los camioneros cargan su trozo también, porque a veces les toca aquí quedar en, así en su vida, ¿verdad? Y les colocan el trozo. Ahí va el palomo viajero, con toda la gente. Siempre, ¿verdad? Gracias a las personas que nos dan trabajo. Ahí van todos, miren. Ahí llevaban todas sus cositas. Es algo bonito, porque a la vez hay trabajo. Bueno, ya arrancó el palomo viajero, pues. Oigan, che, nave esa. El camión salió bueno. Bueno, amigos. Así es, como va. No quise grabar desde el jabalí, porque toda esta gente es de jabalí. Vean la aldea y gracias a Dios hay trabajo. Y lo que hay que hacer es darle con fe y alegría. Ahí va. Ja, ja. Allá va. Bueno. Entonces, así se ve el panorama por acá. Y nosotros continuamos, ¿verdad? Porque hay que seguir el camino. Bueno, yo voy en el carro y vamos a seguir ahí. Bueno, amigos. Aquí en Jutiapa, pues, le estamos comprando una vez un sombrero a mi esposa, porque a la vez ya ella no tenía. Y este me gustó. Colóquenselo, a ver cómo le queda. Ah, para que se den cuenta, ¿verdad? Y el Cristian. ¡Bravo! Dice. Contento. Vaya, yo le traigo el sombrero. Así es. Ahí están los sombreritos. Muy bonitos. Cristian José. No voy a... Ah, o sea, nada ahí malo. ¿Verdad? Entonces, ahí estamos. Hoy me voy en sombrerada. Ah, sí. Ahí ya compró su sombrerito. Ahí está Cristian José. Cristian José, ¿por qué no trajiste tu sombrero? Yo salí el de mañana y no lo recordaba. Ajá. Va, está bien. Entonces, ahorita, pues, nos vamos. Continuamos el camino. Esta muchacha no se deja grabar porque le da vergüenza, pero ya son las que lo atienden a uno muy bien. Ahí cuando vean el video porque dijeron que lo iban a ver y ella decía que no la podía grabar, pero la estamos grabando desde el carro. Aquí continuamos el video. Estamos toda la familia, ¿verdad? José Cristóbal. José Cristóbal, mire. Está ahí con las muchachas. Hola. Hola, diga. Aquí ve. A ver, papi. Ah. Hola, diga. Hola. Tiene un besito. Tiene un besito. Ay, otro besito. Ay, tú un besito. Ahí estamos. Bueno, aquí, pues, ya vamos a agarrar camino hacia la frontera, ¿verdad? Y que ahí, Colinda de la Finca, ahí vamos a estar trabajando por tres meses y a ver cómo nos va, ¿verdad? Entonces, tres meses nos pasa, quedamos allá. A dejar a la gente, venimos a dejar tres meses. Y espero que les guste, ¿verdad? A todos y a la vez, pues, yo no sé, pero estoy contento porque nuestra aldea ahorita se queda sin trabajo y a la vez, pues, nosotros estamos generando un poquito de trabajo, ¿verdad? Y ya les vamos a dar trabajo, ¿verdad? Y los que no conocen los mamoncillos de otros países. Ah, son los mamoncillos. Es una fruta muy rica. Así como ácida. Así acidita, a la vez algo dulcita, pero bien rica. Muy rica. A mí me gusta porque me hace de hacer carita. ¿Ah, sí? Sí, porque yo vi que venían felices los trabajadores. Sin pellejo. Vienen contentos porque como los acaban de despedir y que vengan y que lo agarren otra vez para trabajar. Sí, la fruta. Está buenísimo, ¿verdad? Aquí la fruta pelada. Ah, bueno. Ahorita tienen otro pellejo, aquí ven que no dejan que pase el jugo. Ajá. Mira, al gordelo, por donde lo gordiste, se empieza a regar en la grieta y sale. Es una fuente de empleo, ¿verdad? Porque se ayuda. Sí. Pues aquí, allá hay dulces también, les vamos a mostrar. Allá hay dulces. Ahí va la muchacha que nos atiende. No nos va a molestarla, que nos fuera a cocinar allá a El Salvador. Y dice, ¿cuál Salvador va? No les creo. Dice, ¿qué si al final de tanto ya es de la Nueva Concepción? Por el estadio, es de los familia de los baltes. ¿Cómo es la vida, verdad? Uno no sabe. Y bueno, entonces nos seguimos viendo en otro video y gracias por compartirlos y suscribirse. Y gracias a las personas por darles mucho trabajo.